La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 ¡Suscríbete al canal! La actualidad es noticia 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado de aquí! 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 ¡Camilo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camilo! ¡Ven sus manos! ¡Ven sus manos! ¡Ven sus manos! ¡Ven sus manos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Está adelante! ¡Está adelante! ¡Gresani! ¡Mira Dani! ¡Mira Dani! ¡Llega Luca! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Mira Dani! ¡Mira Dani! Los baldos, hay que llevarlo, él la trae. ¡Mira Dani! ¡Mira Dani! ¡Mira Dani! ¡Mira Dani! ¡Sí! Ahí está, sí. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Oja, no te quedes hijo! ¡Sí! Anda Dios, más arriba, deja el Camilo. Camilo, tú pégate. Mándalo más arriba el John, mira José Tomás, mira el día allá. ¡Mira Dani! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gabriel, a la brilla! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Ahí nomás! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, Miguel! ¡Dame un luka! ¡Hay que despertar! ¡Dale! 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 ¡Dale, Gabriel! ¡Dale, Gabriel! ¡Mamá! 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 Llévalo, llévalo, tu minuto Llévatelo, llévatelo, llévatelo ¡Llívatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Bien! 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 ¡Ya Cristo, ala, ahí que más! ¡Gabiel, tomátelo ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puerte arriba! ¡Arriba! ¡Dani! ¡Puerte arriba! ¡Dani! ¡Puerte arriba! ¡Buena! ¡Puerte, cambio! ¡Puerte! ¡Cállate, pa' que! ¡Sí! ¡Cáñate pa' qué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tené este, Cristóbal! ¡Ya, apretar de nuevo! ¡Cristóbal, hasta ahí nomás! ¡Ya, ya! ¡Hay que correr, Miguel! ¡Dale, dale, dale, Gabriel! ¡Dale, Gabriel! ¡Llévatela! ¡Eso! ¡Ya, pasa Gabriel! ¡Llévatela! ¡Mira, por él, Lucas! ¡Por la orilla, Lucas! ¡Por la orilla! ¡Ya, Gabriel! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Listo! ¡Eh! ¡Vámonos, Lucas! ¡Vámonos, Lucas! ¡Vámonos, Paula! ¡Vámonos, Lucas! ¡Mir, Julián! ¡Vámonos, Puff,gotten cuidado! ¡A Maricier! ¡Vámonos, Puff! ¡Sabes! ¡Bien! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡I salió! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Ias! ¡Vámonos en marcha! ¡Juliaz! ¡Tómate uno! ¡A ver, ven acá! ¡Díaz! ¡Tómate uno, Díaz! ¡Aquí darte vueltas! ¡Díaz! 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 ¡Dale, Gabriel! ¡Dale, Pulian! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Luka! ¡Dale, Gabriel! ¡Llégalo! 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 ¡Llégalo!